Nos encontramos en la zona viva de Roatán, West End, uno de los lugares más preferidos de los turistas que visitan a diario esta isla. Mi nombre es Graciela Chichi, vengo de Argentina, estamos desde el día 9 de abril acá y nos quedamos hasta el martes a la mañana. ¿Qué le parece la isla de Roatán? La isla nos pareció encantadora, la gente, la seguridad que existe en la isla es muy apreciada porque queda en muy pocos lugares del mundo. Creo que es un lugar alucinante que nadie tendría que dejar de venir porque lo que ofrece no solo la naturaleza de Roatán, sino también la gente, debería ser muy apreciado en el mundo. Bien, ya estamos a bordo del Underwater Paradise, esta embarcación con fondo de vibrio donde usted puede apreciar los arrecifes y los peces. Un tour que no puede olvidar y que no puede dejar de hacer una vez que visite Roatán. Bueno, muy interesante, sobre todo disfrutar en familia y pues muy bonito, buena experiencia, sobre todo pues como le digo, ver la naturaleza y disfrutarla. Súper fabuloso y sobre todo que lo disfrutamos en familia. Sí, ya lo habíamos hecho y lo repetimos porque nos encanta. Saludos desde Roatán. En la zona viva de Roatán en West End, pues donde todos los turistas llegan a pasarla bien, a disfrutar de la playa, a disfrutar de un buen almuerzo o cena. Voy a ir a scuba diving con algunos amigos para una partida de bachillería. ¿De dónde estás? California. California. Irvine, California. Pero soy chino. Hola Roatán. Roatán es hermoso. Desde Roatán, Jorge Orellana, abriendo brecha. Ten Canal 10. Trabá, bá, 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 b